¿Todos ahí? Mi mamá, mi hermana y Damián, mi gran amigo. Muy bien, Catamarca Capital. Catamarca Capital. Muy bien. ¿Y por qué se te dio por cantar un tema de los Pimpinela? Porque me gusta mucho Pimpinela. Muy bien. Y dije, bueno, voy a hacer un tema de Pimpinela. Muy bien. Es que es simple, la respuesta es simple. O la pregunta a mí no era muy profunda, pero la respuesta fue... Me gustó y me... Perfecto. ¿Pero cantás mucho más temas de Pimpinela o solamente este dueño de la noche? Sí, tenía un dúo, se llamaba el dúo Roma. Y hacíamos también un tema de Pimpinela. Ah, muy bien. Ah, siempre Pimpinela. Muy bien. No siempre, pero hacíamos temas de Pimpinela. Porque no le gusta Pimpinela a más o menos. Me encanta, a mí me encanta. Gracias. No se quede más. No, no, porque le había pedido. Última noche acá en San Juan, no vamos a salir peleados acá. ¿Se lleva a pedir ustedes? Sí, la amo, por favor. Bueno, perfecto. ¿Cuánto hace que cantás? Canto desde los 13, 14 años, más o menos. Ah, muy bien, muy bien. Y había un tema de Marco Antonio Celis que también hacían muy bien, ¿no? ¿Me han dicho? Sí, sí, sí. También. Bueno, bueno, vamos a ver. A ver, mirá que la tenés. Yo no sé. ¿No te puede nerviosa cantar un tema de Pimpinela y tenerla ahí a Lucía? Enfrente. ¿La verdad? Creo que ansiosa por esperar que me escuche, más que nerviosa. Muy bien. Muy bien. Bueno, la va a escuchar todo el jurado, pero usted es clave. La actitud, maravillosa, por lo pronto. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Bueno, señores. Muy bien. Sí, mi abuela. Este tema quería dedicárselo a mi abuela, que está en el cielo, que falleció hace dos días. Ah, bueno. Bueno, dedicado a la abuela, entonces. Vamos, Magui. ¿Cómo le llamaba la abuela? Le decían Kona, de cariño. Bueno, para la abuela, entonces, va este tema. Señores, tranquila. Dice papá. Papá Carlos, ¿no? Vamos, vamos. Dedicado a la abuela, que está acá, con su energía presente. Aunque no esté físicamente, está ella acá. Muy bien. Señores, viene, va a cantar Maggie Leiva, dueña de la noche de los Pimpinela, acá en San Juan, en vivo, en el Estadio Aldo Cantoni. ¡Música, maestro! ¡Vamos! Él llegaba, yo dormía, en silencio se acercaba, me dejaba una caricia, y en sus brazos me tomaba. Cuando su cuerpo se sentía, poco a poco despertaba, y mi miedo se moría, cuando él me hablaba. Tranquila, amor, tranquila. Duerme, que soy yo, mi vida, y yo le creía, hasta que un día sin querer descubrí. ¡Música, maestro! Era todo mentira. ¡Música, maestro! Esas calices no eran solo mías, ni las palabras que él siempre decía. Yo era dueña de la noche, pero ella del día. Y todo el tiempo que nunca me daba, todo ese tiempo de mí se reía. Yo era dueña de la noche, pero no de su vida Era todo mentira, mentira Todo había ya cambiado, aunque él no lo sabía Yo trataba de olvidarme, pero era inútil, no podía Tan profundo y tan grande, era el amor que yo le daba Yo no podía acostumbrarme a saber que me engañaba Tranquila, amor, tranquila Duerme que soy yo mi vida Y yo me reía, porque al final sin querer descubrí Que no me mentía Esas caricias eran solo mías, todo fue invento de mis fantasías Yo era dueña de su vida y él ya no vivía Y una mañana me marché a buscarlo Para estar juntos como el primer día Y al encontrarme me abrazó y me dijo Tranquila, amor Tranquila ¡Bravo! 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 ¡Bravo, Madi! ¡Muchísimas gracias! ¡Uh! 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 ¡Impresionante! ¡Bravo! ¡Maravilloso por ahí! Nos ha hecho emocionar a todos, ¿eh? Impresionante. Felicitaciones a papá, a toda la familia. Hermoso momento. Antes que le apuntúen, por favor, yo no me quiero perder este momento. Vení, vení, Lucía, por favor. ¡Bravo! 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 ¡Vamos, Lucía! Háganla aunque sea un cachito juntas. La que no me animo soy yo ahora. ¡Qué barbaridad! Impresionante. Es una canción tan difícil que yo a veces, te soy sincera, a veces la saco del show porque me implica mucho esfuerzo. Qué fuerza que tenés. Tremenda. Tremenda. ¿La hacemos juntas? ¡Uy, me muero! ¡Uy, me muero! A ver, por favor. Por favor. Por favor. Es. Tremenda. ¡Uy, me muero! ¡Uy, me muero! ¡Uy, me cuero! ¡Uy, me cuero! ¡Uy, me cuero! ¡Uy, me cuero mucho! E, me cuero mucho! ¡Uy, me cuero mucho! Es una canción tan difícil que me kaikenga. Duerme que soy yo, mi vida Y yo le creía Hasta que un día sin querer descubrí Que era todo mentira Esas caricias no eran solo mías Ni las palabras que él siempre decía Yo era dueña de la noche, pero ella del día Y todo el tiempo que nunca me daba Todo ese tiempo de mí se reía Yo era dueña de la noche, pero no de su vida Era todo mentira Mentira Fuerte el aplauso Extraordinario Ahora te voy a escuchar a ver Tremendo dice Para que diga tremendo Lucía Tremendo le dice a eso, impresionante Bueno, a ver Patricia Le mando un beso grande a toda la gente Del Parque Nacional del Valle de la Luna También hoy Unas atenciones increíbles Así que hermoso lugar Acá en San Juan Pero antes de eso Te dejó llorando Me emociona mucho saber que hay una niña en Catamarca Que a veces no tiene la posibilidad No tiene el acceso a los medios No tiene el acceso a una compañía de discos No tiene el acceso Me emociona mucho un intérprete semejante Porque no sé si te das cuenta Lo que transmitís Es una cosa impresionante Te miraba la tomada de aire en esa nota Y para semejante exigencia vocal Tenés que tener una tomada de aire importante Es decir, tenés un aparato formado maravilloso Que eso viene del altísimo, obviamente Pero además, un poder de interpretación Tenés 17 años y estás cantando una canción de engaños Una canción de sufrimiento Una canción de dolor Y transmitías tanto Fíjate que la segunda parte Que se te llenaron los ojos de lágrimas La segunda parte Que te tembló un poquito la voz Y que por ahí alguna cosita de afinación se fue No importó No importó nada Porque cuando uno transmite lo que vos transmitís Todo lo demás queda de lado Te felicito No abandones nunca Engalanás este concurso Gracias, por ver el video